¡Vamos niños! ¡Santúdanse! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Muevan su cuerpo! ¡Muevan su cuerpo! Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, ponga y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene un cacho en la barriga de andar echado Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe tu madre